Por ti me muero, déjame hablarte, de orientarte, que te tengo la vacuna y el 5% que te quiero Yo te quiero, tú me quieres, no sé por qué ya no vienes, no sé por qué por ti me muero Yo te quiero, tú me quieres, no sé por qué, no sé por qué ya no vienes, no sé por qué no vienes, no sé por qué por ti me muero Todo se equivoque no vienes, no sé por qué es bien lo que es complain o no fíjero Yo te quiero, yo me quiero